Tienen varios jugadores interesantes y yo creo que aquí de verdad no hay equipos que sean pequeños que nosotros digamos que le podamos pasar por arriba porque esta temporada hemos tenido resultados adversos a equipos que nosotros pensábamos que habíamos ganado el partido antes de ni siquiera jugarlo y bueno, pienso que no nos podemos relajar y que este partido tenemos que enfrentarlo con la mayor seriedad como el partido pasado y los anteriores a ese. Creo que tenemos más ganas porque necesitamos recuperar la confianza y bueno, vamos con todo porque de verdad necesitamos recuperar el aire Deportivo Lara que siempre gana. Compromiso y seguridad porque tenemos que buscar tener confianza por lo que pasó ayer y bueno, con todo nosotros el sábado. Gracias. 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 Gracias.